El recerro no ha mamado, el recerro no ha mamado Porque la vaca no vino, porque la vaca no vino Mi abuelita lo mantiene, mi abuelita lo mantiene Con lo verde del camino, hoy así dale con vino Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va Y échame tu brazo, mi alma, si me tienes voluntad El recerro no ha mamado El recerro no ha mamado, tráigaselo para acá Lleva el curso del becerro, leva el curso del becerro Sal a comer a la loma, sal a comer a la loma Y andando ante las vacas, andando ante las vacas Aunque no beba ni goma, aunque no beba ni goma Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va Y échame tu brazo, mi alma, si me tienes voluntad El recerro no ha mamado El recerro no ha mamado, no ha mamado, si me tienes voluntad El recerro no ha mamado, si me tienes voluntad Lázalo, 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 mi alma, si me tienes voluntad El recerro no ha mamado, el recerro no ha mamado Porque la vaca no vino, porque la vaca no vino Mi abuelita no ha mamado, mi abuelita no ha mamado El recerro no ha mamado, porque así no le convino Lázalo, 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 lázalo que ya se va Y échame tu brazo, mi alma, si me tienes voluntad El recerro no ha mamado Eso, 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 eso No se me canse de bailar Ahí le va salón para toda la raza de Michoacán Que le va a la América Viento señores, muy bien, ustedes si saben de fútbol Hay alguien que le vaya a la chiva rayadas en esa noche Arriba la chiva Eso, a toda la huela de cornudo Saludos a San Martín Eso, ahí nomás, vale mejor Póngase a hacer algo Ahí va para la barra, dice, va a hacer algo Se llama la negra La negra y no se que más Póngase, póngase ¿Y dónde está ese grito de las mujeres de esa noche? Queremos que se la pase bien bonito con todos nosotros Somos la picosita, manda el barra Desde el Meritito, Oaxaca Queremos bailar, queremos viciar, queremos cantar con todos nosotros Bailte bonito, mija Se llama la negra Paz de nuez, valiente Agarra el vestido, así como la hacía mi abuelita Allá come bonito ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡¿Qué? ¿Vos con el mandil te hago con el mandil? ¡Sí! ¡Mandil hace mi abuelito! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ajajaja! 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 ¡Ay qué bonito la mueve! ¡La negra America un ve! ¡Ay qué bonito lo goza! ¡Qué buena palma eres! Mire como discuta ese ritmo, ella siempre abre el ambiente A cualquier pesca que le invita, ella siempre está ahí presente La negra, la mera mera incumbe, es buena palma y eres Y bien se sabe mover, si no lo cree ni lo sé La negra, la mera mera incumbe, es buena palma y eres Y bien se sabe mover, si no lo cree ni lo sé Mira como lo bailan, mira como lo bailan las mujeres de Michoacán Eso, muy bien señora, bailele, bailele hasta que el cuerpo aguante Pero que tal los copas de Tancaní pariente, como lo bailan hijo, como lo bailan Eso, no puede, viste Mira, mira, quiebrese, quiebrese hijo, mira nomás Caribe, los copas viejos El inteligente de la señora ya lo cansó Es que la de Michoacán son de carrancola, no va a hacer nada Ay, qué bonito lo mueve, la negra para el comer Ay, qué bonito lo goza, que le pueda palma y eres Y como dijo este ritmo, ella siempre está en el ambiente Pa' cualquier empresa que le pica, ella siempre está ahí presente La negra, la negra, la negra me disculpe De buena palma y eres, que a veces sabe mover Y no lo cree, mira usted Yo le pregunto Ya se cansaron No se oye, grítenle fuerte con producto de gallina o está con huevos Ya se cansaron Eso chingado, así merito Arriba en el arín chingado Eso, ahí nomás A ver, compadre Compadre, ya lo trae bien a todo Porque las muchachas de aquí Dale, pues, dale Nos vamos a comer porque continuamos con más y más no se me canse, ¿sale? Si alguien de ustedes desea una rola, acérquese para acá y pídanos La que pasamos a comprar pelos, ¿ok? Ven antes, nos vamos con la que sigue en el Congo, Oscar Mira que llegó, ella está aquí, la quebradora Tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar La gente no la deja de mirar La quebradora es buena para bailar La quebradora, la banda le gusta La quebradora, no la dejan de mirar La quebradora, no la dejan de mirar Y mira cómo se fue, cómo se fue La quebradora, chiquilla Y mira cómo se fue, cómo se fue La quebradora, no la dejan de mirar La quebradora, no la dejan de mirar La quebradora, es buena para bailar La quebradora, tiene un cuerpo muy sensual La quebradora, la banda le gusta más La quebradora, no la dejan de mirar La quebradora, es buena para bailar La quebradora, tiene un cuerpo muy sensual La quebradora, la banda le gusta más La quebradora, no la dejan de mirar La quebradora, no la dejan de mirar Bien ¡Vuelta, vuelta! Mira nomás, eh Denle vuelta al vestido tradicional de Michoacán Esta gente de Michoacán, pero sí que baila, pariente La mañanita para San Martín, viejo Vale, que arremáganle maciza Son para él, porque es su fiesta Ok, véngase, mono Venimos todos con Dios Y nacer a felicitar a ti Porque la gente naciste Nación, todas las flores Y en la vida del bautismo Cada mano ruide, señores Y abriendo al asiento Y a la voz tendría los flores Libertad de mañana Y la que amanezcó De las estrellas del cielo Quisiera bajarte el gol Unas para salvarte El cantar de cidad Y a la voz tendría los flores 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 En la voz tendría los flores Y a la voz tendría los flores Y a la voz tendría los flores Yo lo tengo un hombre Ve-IT рядом Máot terminals No te digas el día de tu lujo, no te digas el día de tu lujo, no te digas el día de tu lujo, por los años que vas a cumplir. Las estrellas se viste negar, y la locura se llena de cajo, la santa del mundo y el día de tu lujo, no te digas el día de tu lujo. Que tenga fuerte el aplauso, sáquese la mano de la voz a los que están haciendo, aplaudan al asentando el patrón. Eso. Ahora si lo puedo hablar. Si, así debe de ser, porque no la fiesta menos, nosotros lo empiezan a tener. Así que, ahora sí, ahora sí queremos escucharnos todos una porra para él. Ustedes que saben bien el nombre de él. Hay que dejarse un ratito ni gritar. Además, solamente mujeres primero. Primero mejor mujeres. Dicen. ¡Alabío! ¡Alabado! ¡Alabío! 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 Oye, no saben ni a qué pieza vinieron la gente. Oye, oye, yo pensé que nomás los hombres éramos la especie en peligro de extinción. Pero no, a ver, hombres, solamente hombres, que vean las mujeres. ¿También los de qué lado? 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 Sí. Y por favor, échele ganas a la cuerda para San Martín. Que se vea aquí, que somos el sexo. Seguimos siendo el sexo fuerte de la tierra. O sea, la creación perfecta. Pone de curul. No te lo somos. ¡Dale! ¡Alabío! 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 Mira, por lo menos, por favor, déle otra rota a todos, de mole, por favor, para ver si... ¡Sale! ¡Nos vamos con la que sigue! Se llama, agarre su vieja y pongas a velar. ¡Eh! ¡Ahhh! 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 ¿Ahhh! ¿Ahhh? No quieren esto, o quieren otra? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Saludita! ¡A la buena, señor! Ahí le va! Siempre que me hablas de ti, Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas se advertir Solo te van a engañar Y hoy de fracaso y fracaso Lesiona mi nombre Y eso me hace llorar Borrachos sabientes, un grito Arriba las viejas de Michoacán ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto lo quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus estrellas? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Por qué me alejes? No la bailan pero se están acordando cuando conquistaron a su vieja O cuando su vieja los dejó en aquellos tiempos Cuando salió esa pinche Casasota de José Alfredo Jiménez Cuántas cosas han pasado Corazón Desde que tú te fuiste Sabrá yo cuántas cosas Desde que me dejaste Completamente triste No voy a caer en ti jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor Y sin saber por qué Tú no olvides Ya ni te acuerdas No voy a caer en ti jamás Desde que tú te fuiste No voy a caer en ti jamás 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 ¿Qué te voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo, quererte sin descansar, todo se está acabando. Y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo, que me gusta verme rendido, sabiendo que yo conmigo, piedad que me sea mi compasión. Dos botas de agua, y salidas y transparentes, somos tan salvas, tan iguales y tan diferentes, somos dos botas de agua, que no sabemos rodar. Y no vamos con tu voz, nadie en la vida nos va a separar. Dos botas de mujer porque soy mi pobre, y morderé la desgracia de ser el casado. ¿Qué te voy a hacer si yo soy el abandonado? Sí, te voy a decir. ¿Qué te voy a hacer contigo? ¡Y no vos buscara! Y no me olvido nada en sí que me voy a dar contigo. Y no me olvido nada en sí me olvido. Si yo soy el abandonado Abandonado sea por el amor de Dios Es mi Dios te, hoy lo tengo, me ha traigado Es el borracho jurado, me ha enamorado Voy a ser, si yo soy el abandonado Abandonado sea por el amor de Dios No me la suelte, no me la suelte, mira nada Arriba mi chacal, paquete A ver, cuando hay que, regálame monitores Llega una mano, volúmenes a este micrófono No se escucha bien, no se escucha nada Y nos vamos con el que sigue Cuando me gusta ese rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a vivir A ver, a un amor que tengo Bien chiquita y bonita Así como eres, te quiero Pa' que cesara, bonita Conta, ven el mecedero Ya no vivo de mi vida Ahora le vuelvo en un aroma